Tú, el glamour, el glamour ¡Vamos a la misa! ¡Vamos! ¡Vamos, gratis! ¡Deberías en orio! ¡Vegas, mi cuen! ¡Vamos, gratis! Producción de la candidatura ¡Vamos! ¡Vamos, gratis! ¡Vamos, gratis! ¡Vamos, gratis! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 No, yo estaba mirando a la participante en realidad, aunque el chico está muy guapo, pero yo tenía que calificar a la participante. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!